¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya voy Ok ¿Quién era? ¡Ah! Ahora sí, ya me prestas atención Quédate con la duda No creo que tarde en llegar ¡Ah, no! ¡Mira! Ahí viene ¡Tami! ¡Mira! Esto... Esto para ti, tú lees ¿Sí se habla? No Bueno, mira, este, este, este ¿De qué se trata? El reto May Sumac Mejor rostro indígena Tú eres... Carisma Carisma, tú tienes mucho carisma Entonces tú podrías participar Y nos podemos dividir las ganancias Pero, ¿y tú por qué vas a ganar Si yo soy la que va a participar? Porque te va a enseñar a modelar Y te va a enseñar a ser toda una top model ¿Tú qué opinas, mi vida? ¡Qué buena! Yo quiero estar en esa revista A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Ya venimos! ¡Adiós! ¡Ya vamos! No hay problema que se quede solito No, no se va a dar cuenta ¡Anda! Como te estaba diciendo Este es un reto Toca inscribirse hasta el 17 de agosto Y toca hacer una sesión de fotos Pero, como te decía Yo te voy a enseñar Porque a ti te hace falta todo lo que yo tengo Todos mis atributos Bueno, mejor comencemos Punta talón A ver, talón Punta Talón Punta No se ve extraño esto Punta Talón Punta Pero eso no se ve raro Para nada No lo hice bien Primero, párate recto Saca pecho Saca rojo No tengo Bueno, no tiene No importa Camina en línea recta Así Recto Eso Eso Muy bien Eh, como que ya lo aprendí Eh, mejor ven, ven Te enseño a posar Primero debes andar así Punta Y se anda ahí Es que, verás, mi maestro me enseñaba con clases particulares Y me decía que pose así Y que saque mucho a punta Tú, inténtalo, inténtalo No, 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 quiebra más Más Pero quiebra más Quiebra más Oye, no, no, ¿sabes qué? Mejor te voy a enseñar a gesticular el rostro Porque este concurso depende de likes Ya Y pues vamos a hacer la pose del piquito de pato Que articula más Más, saca más Que se vea sexy ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer La que la boca me apete Con una mirada penetrante No, de asustada Mejor hagamos la que me duele el con Hagamos la siguiente Ahí está, ahí está La que hago me apete Pésemosla tú Sexy Que se te vea sexy Así No, con esta ganas De seguro ganas Mil likes te lo aseguro La que pisé Popo Así Más, hasta más Mírate que si pisaste algo Ah, sí, cierto Ya Sinceramente creo que no te va a salir Mejor voy a llamar a mi maestro, sí Y vamos Y como te iba diciendo Entonces este reto debemos ganar Sí, porque sí Ay, mira Yo nos estoy esperando Ven, ven, ven Te voy a presentar a mi maestro A mi sencilla A mi guía espiritual A mi atletona Ay, ay Te presento Hola, mucho gusto Hola ¿Está bien? Ah, sí, pero de lejito Ok, ya entendí que es solo tu maestro ¿Qué tengo que hacer? No, 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 no Bueno, no sé si ganaremos, pero bueno, cualquier cosa nos dividimos entre tú y yo. Sí, pero es porque la esperanza es lo único que se pierde, ¿no? Hija, tami. Bueno, ya debe venir. Voy a seguir esperando. Te invitamos al reto Mike Zuma, el mejor rostro indígena 2018. Bueno, este concurso se va a hacer en redes sociales, ¿no? El que tenga más likes va a ganar. Va a haber una sesión de fotos, así que les invitamos a que se inscriban. Aquí les va a dejar números de teléfono, datos, página y la descripción también. Así que comunícanse, participen y ganen que hay un premio económico. Sí, están totalmente invitados, así que no se olviden, comenten, denle like, compartan el video, suscríbanse. Mike Zuma, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, y por último no se olviden que este reto Mike Zuma es para hombres y mujeres indígenas de todo el Ecuador. Así que inscríbanse, participen y suerte. La llamada, mi celular está, eh. Tirin, tirin, tirin. Tirin, tirin. Tirin, tirin. Tirin. No. Acción. No, no, daya, daya. Es posar mal, pues, de a propósito, mi vida. Vamos. Capicho. Saca, Rafa. No tengo. Bueno, no tiene. No importa. De ahí. No, lejitos, lejitos. Traten de mantenerse lejitos. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? No, es el robo. ¿Cómo se hace? Ay, yo no. Ah, tú. Ya, tú sigue. Ay, yo no estaba grabando. 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 Ay, yo 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 estaba grabando.